No, anoche él entró a Pabellón porque estaba grave, estaba en un callejón sin salida. O sea, él fallecía si no lo operaban, pero había que correr el riesgo al operarlo, intervenirlo, ver qué pasaba. Bueno, finalmente no resistió la operación. Pero él estaba consciente de lo que venía al final. Sí, 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 no estaba consciente, él sabía que tenía que operarlo. Pero él se pasó a despedir de nosotros cuando venía a Pabellón, se despidió de su señora, se despidió de su hijo, su hijo le dio un abrazo y se despidieron. Eso fue como muy, muy... ¿Cuáles fueron sus últimas conversaciones con usted? ¿Alguna reflexión sobre el tema de Chaitén? Yo la última vez que conversé con él fue hace 15 días atrás, que estuvimos en una entrevista, que estuvimos con Ivón. Y ahí estuvimos conversando, él no estaba de acuerdo con el tema de Chaitén, dónde lo van a, lo quieren emplazar ahora. Tenía muchas aprensiones sobre eso, no, él le hubiese gustado haber estado en la primera línea de trabajo de lo que era la reconstrucción de Chaitén. Siempre lo manifestó, era su anhelo, fue de alguna forma su sueño truncado. Notaba que él le orió el tema de la elección, cómo se gestó toda esa situación, cosas que parece que... Después de la elección él queda sin trabajo y eso también de alguna forma entra en un cuadro depresivo. Se deprimió, se sintió ya sin mucha fuerza, el estar en la casa, no era lo que él lo animaba. Él lo animaba al tema de trabajar, de estar constantemente en movimiento, estar con la gente, de luchar, de pelear, de lograr cosas. Y eso mismo lo que lo lleva a que de alguna forma se sienta como más vulnerable. Y esa vulnerabilidad le baja las defensas y entra con algunos cuadros ya que son más críticos y al final... La parte humana, ¿cómo lo recuerdas tú como persona? Muy buen tipo, muy buen tipo, muy solidario con quien él tenía afecto, con las personas que no tenía afecto no encajaron y punto. No había puntos de intermedio, pero con la gente que más necesitaba, con la gente de más casos de recursos, con la gente del sindicato de la construcción, de los pescadores. Él tenía una afinidad, pero muy grande. Y con sus funcionarios, si tú estabas enfermo y tenías un problema, tu hijo tenía un problema, no sé, por último, te inventaba una comisión de servicio para que tú fueras al hospital con tu hijo, tenías que salir a Pertomón y salías con todos los beneficios de un funcionario. Y venía, si era un problema de salud complicado, te daba a todas las sociedades. Era un tipo súper humanitario. Muchas gracias.